Bueno, pasaron los años, pasaron los años, y bueno, en el año 2012, me pongo a correr por la casa de mi mamá acá presente, ahí en el pentagonito, y de repente, bueno, ven un señor, ¿tu vino? Así que corriendo, me acerco, le digo, ¿teniste tu vino? Voltea, soy el recluta de Uribe, soy el congresista de Uribe, yo soy el abogado de Uribe. Y conversamos, conversamos, y me dice, ¿cuándo a mi casa? Cuando fui a su casa, y me pusimos al día delante un montón de tiempo, y a mí es un placer saber de que el cliente turino había llegado a ser oficial, mirante de la Marina, y que ahora era congresista, y me dijo, soy presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y no quiero saber nada con los juegas, con sindicatos, y te necesito aquí tres abogados. Sí, pero yo vivo en California, yo había venido, te necesito, tienes tres minutos para regresar. ¡Ah, sí! Un minuto ya me hagan, ¿estás loco? Sí, me dije. Y después comenzamos, mirante, acepto. Entré ese año a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me empapé rápidamente de todo lo que pasaba en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me enteré de los sindicatos de las federaciones, las confederaciones, como buen pesquisa de la publicidad de investigaciones, aprendí los nombres de todos los presidentes de las confederaciones, los cité a uno por uno, a los dos meses, los tenían los cuatro grandes presidentes de las cuatro sindicales más fuertes. Compré queso, compré aceitunas, compré calentitas, hice café, le dije a la Comisión de Trabajo. Adelante. He reunido a los cuatro congresistas de la CPP, de la CAC y de la CUP, de la CUP, de la CUP. ¡Estás loco, me vas a matar! El grande, usted solamente dé la mano y diga que en todas sus papeles se van a gestionar. ¡Ay, qué me estás haciendo! pero es un italiano, el grande, el almirante tú mismo, yo lo tuve a los cuatro, calentitas, cafecito, Max, rubio, blanco, lindo, precioso, le dio las manos a cada uno de ellos y cuando se senté, comimos calentitas, les dije cada uno de los problemas se van a gestionar para aquí y para allá, se acabaron las vueltas ese año. Ese año de la Comisión de Trabajo no hubo una vuelta más. Y todos los trabajos me los llevaba a mi casa. No lo saben, porque no puede uno como asesor en el Congreso ir a trabajar el sábado. No se puede, por más que quiera, yo estaba solo. Entonces me llevaba el trabajo a mi casa y llegaba el lunes y decía, para acá no hay lo que hacer, para tomar perefilme, almirante. Documento, documento. ¿Se acabaron? Yo dije, me voy. Adiós, almirante, me regreso a mi California. Y ya estaba todo bajo control. Y me dijo, que amante, que vienes conmigo al despacho. Pero, almirante, te vienes conmigo al despacho. Vas a ser tu asesor. Nuevamente, condené con la patrona. Y a partir de ese año, ya Luciana acababa de colegio, entrar en la universidad. Y se fue de la casa. Y la acepté de la universidad. Y me quedé todo ese tiempo, ese periodo, con él, hasta el final, donde acabó su mandato, su primer mandato legislativo. Obviamente, fue a la reelección, que salió reelejido, y me dijo, te quedas conmigo. Y me quedé todo el tiempo, desde las 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, trabajando every day, todos los días, culminante tu vino, hasta noviembre, septiembre del 2019, en que nos cerraron el Congreso. Estarán cerrando el Congreso. Tuvimos que sacar los papeles por aquí, por allá. Y bueno, se acabó. Se acabó. Hacía abruptamente, como había empezado, se acabó un trabajo tremendo. Y bueno, la verdad, puedo decirles, caballeros, amigos, ustedes que me conocen, con cuatro turbinos en el Congreso, la cosa sería diferente. No vi nada de corrupción, no vi nada deshonesto, nada de nada. De tal manera, que se acabó el 2019, 2020, empezó el Congreso del 2021, y sorpresivamente, a mí, mi teléfono, habló. Hola, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jenny López. Estoy postulando al Congreso, y si logro una curul, quisiera que, por favor, vengas a trabajar conmigo, como mi asesor principal, de la misma manera que has trabajado con el Almirante Tumino. Porque no hay nadie acá que pueda señalarlo. Nadie, no hay nadie aquí que pueda decir, hizo algo deshonesto, ¿no? Señora, le dije un placer, para mí, sumo con todo gusto. Y la congresista Jenny López. Obviamente, salió elegida, le dio su palabra, y todos los primeros pasos con ella, y he visto su trabajo, no solamente congresar, sino su trabajo con sus cuatro hijos, tiene un hijo médico, a punta de palo, porque así como la ven toda dulce, linda, y le saca el zapato y las agarran. Hicimos un trabajo extraordinario, y la verdad que yo me siento muy honrado de la presencia de la Almirante Tumino, y de la congresista Jenny López, a los cuales les pido un fuerte aplauso. Y la Almirante Tumino, para terminar con este espacio, estuvo en Israel. Y acá tengo un primo, que hizo el servicio militar en Israel. Rafael, y habla de reo, y habla de reo, y habla de vestido uniforme, allá y conoce todo el territorio de esta zona conflictiva, con mi familia, que son los sirios. Entonces, es un problema cuando conversas con Rafael, quieres ser más superior, y darme la cabeza. Muchísimas gracias por estar acá, le agradezco a mi mamá a mi hijo Fares al cual la adoro a mi hijo Yamil de la misma manera extraordinario, a su novia muchas gracias por venir y es un placer tener una mesa de lujo como tener a mi general Roy de Ceballos de